... Segunda hora de la mañana en S-Radio, son las 7 y un minutito, vamos a contarles cómo está el tiempo, que está raro. Hay alerta por nevadas en contas bajas, es decir, que va a empezar a nevar prácticamente en cuanto se suban a una silla en todo el norte de la península. Cuando se dice norte se entiende del Valle del Duero para arriba y del Valle del Ebro para arriba. Y no voy a explicar dónde está el Duero y el Ebro porque ya saben que me he puesto a dieta verbal y ahora soy breve, rápido y conciso. Bien, ¿dónde va a haber viento fuerte o muy fuerte? Atención conductores. En Galicia y en el Cantábrico, normal, pero también en toda la parte de Almería que lleva muy revuelta una temporada. Cuando digo Almería se entiende también el sur de Murcia y la parte de costa de Granada y a lo mejor un poquito de Málaga. Naturalmente en Melilla y también en el archipiélago canario que la semana pasada tuvo también problemas serios de viento y también en las carreteras de la costa problemas de conducción. Temperaturas. Bueno, van a subir un poquito en unos sitios y bajar en otros. Más o menos estamos estancados. Una temperatura bien agradable, 23 de febrero. 7 grados en Madrid tenemos ahora, llegaremos a unos 14 o 15. Bien, primavera casi. La máxima, Murcia, Valencia y Alicante, 22 grados. Y la mínima, 0 grados en Ávila. Bien, y vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo con las noticias del Santander. Son las 7 y 3 minutos exactamente. Tenemos que hablar sobre el debate del Estado en la nación. ¿De qué nación? Dirán ustedes. ¿Qué debate? Digo yo. Porque claro, el Estado ya sabemos cómo es, bastante lamentable. Estado es que no hay Estado. La nación, unos la niegan y otros no miran, por si acaso ven algo. O sea, que vean algún problema y tuvieran que despeinarse o despertarse de la siesta. Así que mañana estamos ante el último debate del Estado de la nación de Mariano Rajoy y a lo mejor también el primero y el último de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez de quien hemos podido arrancar una buena imagen, no debida a él, sino a la bellísima candidata socialista polaca que le acompañaba y que está en la portada de Libertad Digital, que se llama Magdalena y que es verdaderamente una valenciana. O sea, no Magdalena, pero de enorme extensión e interés. Madre mía. Bien, el caso es que Pedro Sánchez, que además este habla inglés, a buenas horas nos enteramos, ha tenido la mala pata de que Fray Gabilondo, en la primera, en que se ha sincerado con el público, ha descubierto que los problemas de Tomás Gómez es sencillamente que Pedro Sánchez los quiso echar, porque antes de echarlo ya llamó a Gabilondo para ofrecerle el puesto. Es decir, que estamos ante una traición en toda regla, ante una vulneración absoluta de los principios del partido, ante una burla de los militantes y de las primarias, y ante una cosa que por más que se empeñe el imperio prisa, o el prisoe, el PSOE más prisa que nunca, y el PP también, pues no deja de ser una alcaldada, una fechoría y un acto de tomadura de pelo a los militantes. Lo mejor que tenía el PSOE eran las primarias, la democracia interna. Iban y se lo cargan. ¿Se acuerdan cuando decían que iban a imputar a Tomás Gómez? Pues a que tienen que imputar es a Pedro Sánchez por echar a Tomás Gómez en contra de las normas del partido. Si tuvieran que echar a alguien del partido, sería el secretario general. Claro, a ver quién echa el secretario general. Pero ya digo, salvo la foto con la bella Magdalena, Pedro Sánchez este fin de semana se van a regular. Y ahora vamos a ver cómo están preparando ese debate que es la puesta en escena de la nulidad de Mariano. Que además, como a Mariano le gusta la nulidad, Mariano lo que le gusta es que no pase nada. Y si pasa, hacer como que no pasa. Y a Pedro Sánchez, pues va a hacer como que pasa mucho, pero no demasiado. O sea, apretar, pero no del todo. O sea, molestar, pero solo en parte. O sea, agredir, pero cariñosamente. Total, que no sabe muy bien qué va a hacer. Si se pone muy violento, parecerá de Podemos. Si se pone muy blandito, dirán, buh, y este lo que quería era regostarse en el PSOE. Haga lo que haga a regular, tirando a mal. No sabemos qué parlamentario va a ser. Si Mariano tiene el día Mariano, es decir, soso y borde, pues a lo mejor hasta empata. Si Mariano tiene el día bueno, es decir, que se despierta a mitad del debate y le pega unos soplamocos desde la puerta de su casa, pues el pobre Pedro Sánchez, pues van a ser dos metros de cadáver parlamentario. Porque es que lo que le faltaba. Minándole el terreno en Andalucía, si encima le mina el cerebro de un golpe, un uppercut Rajoy, que los puede dar. No es costumbre, le ha perdido la costumbre, ya no es que se haya burguesado, es que se ha pantuflado. Todo él es una zapatilla o pantufla. Pero, pero, de vez en cuando, aunque sea porque está así atontado, le dicen algo, torce un poquito el morro y por debajo de esa canosa barba que parece de Sanapapucio, ¡Bum! Le pega un castañazo y el otro, claro, es que como el PSOE está para mandarlo recoger, o para que lo recoja el camión de la basura, sobre todo después de la que ha hecho en Madrid, que es que cuanto más lo piensa uno, mayor barbaridad es, pues vete tú a saber qué pasará. Bueno, y luego lo interesante es todo el baile de las encuestas en Madrid. Yo decía en el comentario de las seis que lo más llamativo es que de los cuatro partidos que se dibujan para competir por la Comunidad de Madrid, se supone que por la alcaldía, aunque todo eso está a merced de que Mariano tenga bien, a lo mejor, quizás, nombrar candidatos del PP. Pero, claro, si nombra a Esperanza Aguirre, que en todas las encuestas, cuanto más la maltrata el partido, mejor para ella, porque entonces aparece como un candidato antisistema. Dice, mira, es del PP, pero en realidad Mariano la odia, o sea, que es como si fuera también anti-PP. Con lo cual, Esperanza Aguirre cada vez tiene mejores resultados en las encuestas. E incluso en la del país, aunque quieren ayudar a Soraya, moviéndole la silla a Ignacio González, pues sacan casi lo mismo Ignacio González que Cristina Cifuentes, que es más popular y más agitada y burbujeante y tal. De manera que al final, al final, el problema no es que haya candidatos, el problema es que Mariano está pensando en su derrota y en cómo sobrevivir en el PP. Y para ello necesita que en Madrid no haya un grupo independiente, esperancista, y encima con Ignacio, que siempre ha sido de la banda de Esperanza, o del bando, si quieren, pues lo que faltaba. Te puede votar el perdedor Bonilla, te puede votar el perdedor Fabra, pero si en Madrid le sale la cosa medianamente bien, y aunque le salga mal se atrincheran los esperancistas y los feijoyanos, se atrincheran en Galicia, adiós Mariano, que ya no te conozco. Porque a este paso Mariano se presenta a fin de año, y habrá congreso del PP que lleva retrasándolo no sé cuánto, pues tiene que haberlo a principio del año que viene, y se va a presentar con derrota por su mala cabeza en las andaluzas, con derrota y pérdidas notables en las municipales y autonómicas, con castañazo en las catalanas, y con derrota en las generales incluso si gana, porque puede perder como el 40% de los votos. Es decir, para que el partido le den el tafanario, el patadón que merece su gestión. Salvo que, como en Bulgaria, capital Valencia, controle los compromisarios de Andalucía y de Valencia, y no se le encampane Madrid. Porque claro, luego ya llega Madrid, llega Galicia, llega Aragón, a lo mejor Castilla y León, y adiós Mariano, que llevamos muchos años viéndote. Y este es, al final, lo que está preparando Mariano, no son ni las municipales, ni las catalanas, ni las generales. Mariano está preparando el Congreso del PP, para derrota y seguir, él o Soraya. Es decir, él como José Luis Moreno o sus muñecos. Los muñecos son la tía Rogelia, que es Soraya, Rockefeller, que naturalmente es Arriola, y Daisy, que es Cospedal. Puede ganar Daisy y la mancha, sí, pero alguien tiene que pagar el desastre del partido. O sea, adiós Daisy. En el caso de que ganen la mancha, que va a estar así, así. Bueno, vamos a contarles lo último que sabemos sobre el debate, que es mañana, y además sobre esas encuestas que están incandescentes. Déjame que te diga quién eres. Un café, por favor. Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. Quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander. Un banco para tus ideas. Mañana arranca el último debate sobre el estado de la nación de la legislatura y el primero entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Según algunos medios, Rajoy podría anunciar la reforma de la ley de tasas judiciales o el proyecto de ley de segunda oportunidad para pequeños empresarios. El anuncio de una ayuda por hijo podría ser la propuesta estrella del presidente. Mientras Pedro Sánchez, que lleva preparando la cita junto a su equipo de asesores en los últimos diez días, centrará su discurso en aplacar el triunfalismo económico de Rajoy. Diez días después de la encuesta express del país, que situaba al PSM como primera fuerza tras la expulsión de Tomás Gómez, este fin de semana Metroscopia sitúa al PSOE como tercera fuerza política con un 17% de los votos detrás de Podemos con un 24,6% y del PP que estaría en primer lugar con el 28% de los apoyos. Según este sondeo, Ciudadanos irrumpe como cuarta fuerza política con 21 diputados mientras Izquierda Unida se queda con 7. UPyD se quedaría en última posición con 6 escaños. Bien, la gran cuestión está en que tanto Izquierda Unida como UPyD están entre el 5, 5,20, 5,5. 4,9 y no entran. Con una campaña un poco fuerte, como sin duda la va a ver en la alcaldía, hombre, es evidente que Madrid capital es la mitad de la comunidad. Si la alcaldía se decanta en un sentido, pues tiene más fácil ganar en la comunidad. De ahí la fuerza que toma Esperanza Aguirre por mal que le caiga a Mariano Rajoy. Pero bueno, es que a Mariano Rajoy le caemos mal todos los españoles. A Mariano Rajoy, hombre, no insulta el himno nacional diciendo que es una cutre pachanga fachosa, como dice el compañero de Monedero. Por cierto, que en las encuestas también de ayer de La Razón aparece como el más corrupto de los candidatos de Madrid y el más desagradable. Monedero, o sea, bien, bien, ¿eh? Para empezar no está mal. Partido más corrupto, Podemos. Candidato más corrupto, Monedero. Bien, 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 bien. Poco a poco nos vamos enterando. Hombre, la encuesta es de La Razón. A lo mejor Maruenda echa un poco de sal en el guiso. Pero, pero, por ahí va la cosa. Ahora, en una campaña que se mueve un poco en Madrid, Izquierda Unida y UPD se quedan fuera. Y si se quedan fuera, en las municipales y autonómicas, se quedan fuera de Madrid, que es el gran escaparate que van a hacer en las generales. Porque la expulsión de Soso Wagner, Sosa, no ha servido para nada. Lo que dijo Sosa Wagner era de sentido común. La marcha de ciudadanos se hace arriba y de UPD hacia abajo. Y en lo parecido de los programas electorales de ambos, lo complementario de un líder joven, brillante, que está en la televisión, que le gusta a la gente. ¿Por qué? Pues porque hay gente que le gusta a la gente y hay gente que no le gusta. O sea, es así. ¿Por qué Cristiano marca goles de cabeza? Y yo nunca pude marcar un gol así. Pues porque es Cristiano. Marqué alguno, pero desde luego no, como Cristiano. Estos son cosas de sentido común. ¿Qué hizo UPD? Montar el pollo, echar a Sosa Wagner, arrinconar a los críticos, no pactaremos con Ciudadanos, no tiene transparencia. Si lo malo, lo malo, querida Rosa Díez, es que has sido transparente en tu estalinista comportamiento echando a Sosa Wagner, haciendo que durante una mañana y una tarde hubiera 40 personas insultando a Sosa Wagner y defendiendo los inmarcesibles méritos de la lideresa automática genial y eternal que eres tú. Si lo malo es que has sido transparente, es que hemos visto las peores mañas. Y con los dos mastines, la Lozano y el Gorriarán, pues UPD es un partido que no apetece votar. Se te pasó el arroz. Bueno, todavía lo puede arreglar, todavía puede impactar. Para las municipales, no sé, porque es tan soberbia, pero para las catalanas y las generales sí. Pero el problema es que cuando pierdes tu tren por soberbia, te enfrentas con medio partido y lo machacas, montas el auto de fe inquisitorial que montaste contra Sosa Wagner, que autoautoridad a la hora de pactar luego es escasita. Aún así, una unión de UPyD y ciudadanos que sería lo normal, sobre todo con ese programa que es un poco aguachirle entre liberal y socialdemócrata, liberal hasta mediodía, socialdemócrata al atardecer que ha hecho Garicano, que es un chapucerín fino, pero poco chapucerín, o sea, que no es del todo liberal, tampoco poder ser socialista, se ve, 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 o sea, bien, ¿no? Pues, pero si es que UPyD no lo puede hacer mejor desde que se fue Miquel Buesa, no han tenido, quiero decir, desde que Rosa Díez echó para variar a Miquel Buesa, no han tenido un economista de fuste. Es decir, que en la campaña de Madrid se van a decidir tantas cosas como siempre. Madrid es la primera comunidad de España la que más aporta a la nación y con el PP, con este maldito PP que tanto molesta a la gente y sobre todo a Mariano, pues ha pasado de ser la quinta comunidad de España a la primera, la que tiene más renta per cápita, la que más ha subido en renta per cápita, la que más aporta a la nación y donde hay menos presión fiscal de toda España porque la comunidad renunció a la parte de sus impuestos. De manera que el panorama es impresionante, son cuatro partidos de los cuales hay tres sin candidato, cual demostra hasta qué punto la gente está movilizada. Dice, ni con candidato ni sin candidato, yo voto a Podemos, pues yo contra Podemos, pero con Mariano, a Mariano no lo quiero, pues a Rivera, que es más guapo. Pues yo voy a votar al PSOE, pero es que a este paso UPyD y Izquierda Unida se quedan fuera, la cosa va a estar entre esos cuatro partidos, pero también a nivel nacional, porque Madrid adelanta los resultados y es a lo que vamos. Bueno, vamos con la confesión de Fray Gabilondo, que en lugar de confesar a alguien, va y se confiesa y confiesa la traición del secretario general, que repito, en un partido decente, democrático, supondría la expulsión de Pedro Sánchez. Ángel Gabilondo ya es el sustituto oficial de Tomás Gómez como candidato socialista a la Comunidad de Madrid, tras ser elegido con un respaldo del 94% de los afiliados frente a su único rival Pedro Cerolo. En una entrevista en el país, Gabilondo afirma que nunca se ha sentido lejos de la política porque forma parte de su idea de la filosofía y de la vida. Tras ser ratificado como candidato socialista a la Comunidad, Gabilondo dijo aceptar el reto con convicciones y sin condiciones. Además reveló que fue el propio Sánchez el que le llamó para proponerle el puesto. Sin condiciones, digo sí, con convicciones. Es bien consciente y decidido. Es una respuesta. Un gesto afirmativo contra la resignación. Yo estaba en mi universidad, quizá en los momentos de mayor serenidad y desde el punto de vista profesional y personal y a mí me han llamado, yo no he llamado. a mí lo que me encanta es cuando le sale el fraile y dice personal. Eso lo hace muy bien Blázquez. Blázquez aflauta la voz. Nadie me cree, pero yo he comido con Blázquez cuando estaba en la COPE, quiero decir, cuando la COPE existía. Han echado a 20 en lo que dice Barrio Canal, para eso todo el follón de atacarme a mí era para disimular que a pesar de los falsos buenos resultados que dio Barrio Canal, al día siguiente iba a echar a 20 y van a por otros 20 o 30 porque tienen que justificar los sueldos de lo que es una cadena temática de deportes de la SER. Con la gente de los SER cobrando súper, súper sueldos y echando a todos los demás. Es que no están dejando y si tienen alguna relación con la gente de aquí entonces los echa con más gusto. Pero en ese... Yo comí con Blázquez cuando la COPE era la COPE y lo asombroso es que ese hombre al que ven con esa voz tan aflautada dice, no, el señor me ha llamado tal. Bueno, el natural dice, hola Federico, ¿qué tal? Hombre, ¿cómo estás? Monseñor, bueno, ahora ya cardenal, ¿qué tal? Eminencia, tú sí que eres eminencia, tal. Es que no, es que se le pone ante el micrófono esa voz. Que hay gente que le da por eso. Pues a Fray Gabilondo le da por aflautar y musicalizar por hacer calderones y hace un calderón que parece tirso de Molina. Ay, qué risa tía Felisa. Y va y delata el que lo ha puesto mediante una alcaldada que es un delito para echarle partido a Pedro Sánchez. Bien, bien padre. Bien, vamos con Podemos que está está en su punto. Más datos sobre la corrupción del partido sin ninguna duda. Más corrupto de la historia de España. Lleva un año y es que ya no le caben como dicen en mi pueblo los gallinazos. Según el diario la fundación vinculada a Podemos CEPS ha recibido 4 millones de euros de Venezuela en un encuentro en 2011 con Pablo Iglesias Íñigo Rejón Carolina Vescansa y Luis Alegre. Monedero llegó a descalificar a Maduro como un conductor de autobús que no tenía la altura política de Chávez después de que le diera solo 200.000 euros del millón 200.000 que le había pedido para la tuerca. Desde su partido Teresa Rodríguez defiende a Monedero tras la rueda de prensa en la que no enseñó el contrato por sus trabajos con Venezuela. Según publica El Mundo Telefónica, Repsol o BBVA y otros grupos españoles están en alerta ante una posible expropiación de Venezuela que podría causar pérdidas de hasta 9.000 millones mientras la Fiscalía venezolana pide para el alcalde de Caracas Antonio Ledezma 28 años de prisión utilizando la confesión de un militar torturado. El opositor está ya en la prisión militar de Ramo Verde encarcelado a más de 3 metros bajo tierra. Según publica La Razón publica la carta de su hija Antonieta Ledezma en ella pide que los medios corran la voz para que los presos políticos sepan que no están solos. Su mujer Litsy Capriles defendía la inocencia de su marido. Lo que está sucediendo es producto de una terrible dictadura con visos y disfraz de no serlo. Antonio Ledezma tengan la seguridad que de lo que lo están acusando es absolutamente falso. Bueno, entrar a 25 tíos pegando coces en una puerta es por lo visto el régimen que le gusta a Podemos. Cuando salió Monedero a explicar lo inexplicable le preguntó Miriam Muro de Libertad Digital ¿y qué piensa usted de que detenga al jefe de la oposición? Pues decía a mí me atacan porque quiero cambiar algo y le preguntó y al señor López que quería cambiar algo lleva un año en la cárcel el jefe de la oposición en Venezuela volvió la cara mira a ver si estaba Carmen Lomana no la vio y se fue en fin línea directa línea directa a ver sigue buscando a las personas a los conductores que tengan sus 15 puntos en el carnet a mí que monedero no los tiene no yo creo que los ha perdido si tiene carnet será de Venezuela y si no los ha perdido porque va con ¿cómo va? se le ve con la moto siempre uff llevamos siempre pues línea directa busca a esos conductores para darles el mayor descuento que jamás les hayan hecho primero hay que entrar en consultatuspuntos.com mira si tienes los 15 puntos y si los tienes llamas y desde ese momento ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto hay que llamar al teléfono 902-123-536 902-123-536 línea directa una compañía Bank Inter Esmeralda Ruiz buenos días ¿cómo está el tráfico en la capital y el resto de las Españas? bueno pues hasta ahora en Madrid ya empiezan a registrarse esas primeras retenciones a tener en cuenta en las entradas por la carretera de Barcelona y también en el acceso sur a la M30 dentro de la ciudad con gestión en dos puntos la avenida de Pablo Iglesias y los alrededores de la Ermita del Santo pero vamos ya está la Dirección General de Tráfico para saber también cómo se circula por el resto de carreteras españolas Anselmo Mancebo buenos días muy buenos días tenemos los problemas habituales en la Comunidad de Madrid para entrar por la carretera de Barcelona en Alcalá hasta Torrejón en la variante de la carretera de Andalucía Móstoles y Cuatro Vientos en la de Extremadura también en la de la Coruña en Majadaonda Parla de Toledo y los tramos habituales de la M40 Vallecas con la da y Pozuelo túneles del Pardo también se está complicando la entrada a Barcelona por las siguientes vías tenemos problemas en la P7 perdón en la A2 en Paggellá en la B10 hacia Nudo de Llobregat y el AC32 en Vila de Cansa además en Girona se encuentra cortada la P7 en sentido Francia a la altura de Sils por un accidente y todavía están cortada la Nacional 634 en Sotu en Asturias y el carril derecho de Peñaflor en esta misma vía y en Navarra la Nacional 113 en Castejón en Huesca se ha restringido está todavía restringido el tráfico de camiones y vehículos pesados por el puerto de Sonport déjame que te diga quién eres un café por favor eres el cliente eres tú quien decide si ese café es bueno decides lo que es un éxito y lo que funciona quien lo hace mejor quien es más cercano más transparente y ¿sabes qué? tú jamás te equivocas por eso cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero Santander un banco para tus ideas Madrid es radio 99.1 ¿qué pasa si un mes no te pagan el alquiler? y otro y otro tranquilo con renta garantizada no pasa nada porque te garantizan el cobro de la renta aunque no pague el inquilino y se encargan de la gestión integral infórmate 91 535 67 27 y en renta garantizada punto es alquiler garantizado problemas en las tuberías poco caudal de agua agua sucia olvídese de problemas Fontanalia renovación de tuberías sin obras es la solución sin obras 91 110 11 92 sistemas de aguacería caliente y calefacción sin obras sin obras sin ruido y sin polvo limpio y duradero Fontanalia renovación de tuberías sin obras 91 110 11 92 o www.fontanalia.es no podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño ni tampoco lo que será de mayor pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge matrícula del 10 al 24 de marzo su educación la eliges tú Comunidad de Madrid la suma de todos Si tu empresa necesita liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés bienvenido a Comunitae.com Llama 902 80 87 85 y descuenta tus pagarés en Comunitae.com la forma más sencilla y transparente para descontar pagarés Comunitae te da el mejor descuento del mercado sin retenciones y con el servicio más profesional Llama 902 80 87 85 Comunitae.com la forma más rápida y cómoda de descontar pagarés Porque no se cumplen 50 años todos los días Optica Roma quiere celebrar contigo su 50 aniversario con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro Tus gafas de lejos de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales solo hasta el 28 de febrero en tu Optica Roma más cercana y en OpticaRoma.com Por prestigio son los Fernández Por trato son muy amables Por precio ahora 12% de descuento Por comodidad se lo llevan y se lo traen a domicilio Un año más campaña de limpieza y restauración Alfombras, tapices, edredones, cortinas Los Fernández General Martínez Campos 29 91 308 50 00 Arriaga Asociados Abogados especialistas ¿Compró usted acciones de banquia en el verano del 2011? En Arriaga Asociados le ayudamos a recuperar su dinero Arriaga Asociados Abogados especializados en derecho bancario Infórmese en arriagaasociados.com o en el 900 101 775 Abre los ojos La Comunidad de Madrid celebra la gran cita anual del arte contemporáneo con Arco Madrid y más de 150 exposiciones en diferentes salas y museos de la región Descubre hasta el 1 de marzo la mayor muestra internacional de creación actual Es aquí Es ahora Si estás pensando en cambiar tu bañera por plato de ducha o reformar tu baño completo llama a duchat.es y no tendrás que preocuparte por nada Te enviamos un profesional a tu domicilio Llámanos al 91 474 1004 Si lo prefieres visítanos en la calle Ferrocarril número 5 o en nuestra nueva exposición en el Centro Comercial Burgocentro en La Roza Y recuerda trabajamos en toda la Comunidad de Madrid 91 474 1004 Recuerda Si tienes una empresa en louges.com presentamos tus impuestos por solo 50 euros al mes Visita louges.com Tu asesoría fiscal de confianza Madrid Es Radio 99.1 Es Radio A mi hermano le encanta internet Se pasa horas mirando blogs redes sociales vídeos graciosos pero el otro día me comentó que había invertido en bonos del Estado desde casa Y eso sí que es invertir bien el tiempo Entras en tesoro.es Pinchas en compra de valores Luego eliges el plazo que te interesa 3 o 5 años y cuánto quieres invertir Haces una transferencia al Banco de España Recibes el email de confirmación y hecho Una rentabilidad que viene muy bien Y desde casa Tesoro Público Yo invierto aquí Gobierno de España Mercedes Clienta de Gáez Cuando me los puse salí de la tienda de Gáez y yo iba escuchando mis pisadas y yo iba emocionada En Gáez estamos a tu lado para ayudarte a disfrutar plenamente de la vida Llama al 902 026 024 y reserva visita La vida está hecha para sentirla Gáez Hola Soy José Trabajo en la estación de servicio de Repsol en Gata de Gorgos Alicante Quería hablarte sobre Neotec Una fórmula exclusiva que mejora todos nuestros carburantes para que tu coche alcance las máximas prestaciones con el mínimo consumo Y todo esto sin pagar más Te recomiendo que vengas y los pruebes Porque aunque todos los carburantes muevan tu coche no todos son iguales Nuevos carburantes Repsol con Neotec Solo en las estaciones de servicio Repsol Camsa y Petronor Si quieres conocer más sobre Neotec entra en Repsol.com Buenos días En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 57.848 57.848 serie 4949 Asimismo otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años puedes consultarlos en Juegos11.es hoy como cada día hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión disfruta del día y recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple ¿Has cumplido ya 60 años? Enhorabuena en Viajes El Corte Inglés hemos creado para ti nuestro nuevo programa para mayores de 60 años con nuevas salidas exclusivas en circuitos nacionales e internacionales actividades y animación en los hoteles en exclusiva para clientes de Viajes El Corte Inglés todas las estancias en pensión completa con el mejor precio garantizado y si lo deseas aplazando el pago hasta 3 meses consulta condiciones infórmate del programa para mayores de 60 años en Viajes El Corte Inglés Doctor Martín Vázquez ¿Qué es el jet lag y por qué nos impide dormir? El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que por trabajo o por placer hacen viajes de larga distancia en avión por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad ¿Sería eficaz Dormax en estos casos? En estos casos Dormax es el compañero perfecto de viaje Dormax es un producto natural que gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes equilibra el ciclo del sueño ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje Dormax de Laboratorio Sacta Pharma nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos Seguimos en la mañana esto es en radio y con Esmeralda Ruiz y Laura Villalba vamos a seguir contándoles cosas de Cataluña es decir de la corrupción que ha negado a Cataluña desde 1980 hace 35 años que Jordi Puyol llegó al poder y para mí que nunca ha dejado de tenerlo el resultado con la colaboración inapreciable pero apreciada quiero decir con precio tanto el apoyo al presupuesto de los gobiernos de izquierda y de derecha de Madrid Los Puyol han convertido Cataluña en el mayor foco de corrupción por encima de Bielorrusia y más o menos a la altura de Mongolia exterior pero naturalmente tapado por la corrupción mayor que hay en Cataluña que es la de los medios de comunicación bien pero ahora ya como más no sabe si matarlos o irse con ellos a la fosa pues van saliendo más noticias hoy puede ser un momento extraordinario porque aparece Jordi Puyol Ferrusola quien quiere mandar a la cárcel en representación de su padre con papá y mamá como los tres cantaran bueno la sagrada familia y el pajarito el pajarito el micro que cosa que cosa sea un cuadro célebre la sagrada familia y el pajarito están la sagrada familia San José ahí carpinteando la virgen pues la virgen el niño y el pajarito que es el espíritu santo que anda revoloteando en la carpintería que por alguna razón los españoles siempre nos han cantado la sagrada familia del pajarito y ahí está el pajarito bueno pues en la nada sagrada familia de los Puyol hoy solo falta el pajarito para mí que no lo va a poner el conde de Bodo Jordi Puyol Marta Ferrusola y el primogénito del clan comparecen esta tarde en el parlamento catalán aunque se prevé que simplemente lean un comunicado cerrado la asistencia de Jordi Puyol hijo aún no está confirmada puesto que podría alegar que vive fuera de Cataluña la razón publica hoy que según las declaraciones de varios empresarios recogidas en el informe de la UDEF fue precisamente Jordi Puyol Ferrusola quien elevó las comisiones del 3 al 5% para repartirlas entre Ciú y su familia bueno hay que entenderlo o sea iban teniendo nietos claro porque cuando empiezan el 3% están Jordi Puyol la señora doña Marta que tenía una empresa de jardinería y césped el césped fue fantástico naturalmente consiguió que le dieran el césped del estadio del Barça el éxito fue extraordinario digo para Real Madrid porque le dabas una patada al césped y lo mandabas al campo del español y ya es para Ferrusola que así se llamaba la variante de la jardinería doña Marta pues era una porquería de césped que era una hierba debían traerla no sé de dónde no sé no sé no quiero pensarlo pero en fin el caso es que fue un desastre pero es igual porque cada maceta cada jardinera de cada ayuntamiento de cada es oficial era Ferrusola dice bueno pues es una porquería de geranio pero total un geranio pues es un geranio tampoco vamos a discutir si se queda contenta y nos deja en paz nunca los dejaba en paz pero claro los hijos eran 6 o 7 no sé cuántos son empezaron a reproducirse que es una cosa que pasa y claro ahí hubo que ampliar el negocio ya pasaron del 3 al 5% y luego ya se empezaron a ir algunos al 20 al 30 estas cosas que pasan bueno Andalucía es lo único que puede competir en corrupción con Cataluña el PSOE Andaluz es lo único que es comparable al nacionalismo catalán en corrupción son también 35 años mandando y se nota además se han tropezado con una juez que es esa juez la jueza laia tan vistosa tan pimpante que no merece los versos que le hace Moreno Bonilla la señora estupenda y los versos son un asco pero resulta que hoy hay un reportaje en el que se demuestra como la Junta de Andalucía ha boicoteado a la jueza Alaya claro quien investigaba la Junta de Andalucía quitándole los muebles o sea se ha negado a ponerle estanterías para los muebles para los fajos los legajos de los casos de corrupción de la Junta de Andalucía y el resultado es dantesco el diario El Mundo publica hoy una fotografía de los juzgados de Mercedes Alaya donde se ve la documentación sin archivar en salas pasillos y despachos de los propios funcionarios que se han visto obligados a amontonarla en el suelo la magistrada ha solicitado en varias ocasiones más mobiliario a la Junta la respuesta siempre es que lo harán en la mayor brevedad posible los funcionarios han llegado a plantearse una colecta para comprar una escalera y poder acceder así a los archivos este fin de semana los socialistas Susana Díaz y Pedro Sánchez hablaban sobre su honradez y su lucha contra la corrupción el popular Juan Manuel Moreno Bonilla acusaba a Díaz de esconderse cosa cada vez más difícil porque claro de gemelos pues es un poco esconderse ya de por sí está de buen año con dos gemelos claro es que no cabe ya por la puerta pero qué vergüenza esa es y qué ha hecho el Consejo General del Poder Judicial atacar a la jueza Alaya es que recordemos una rueda de prensa hace un año de un sujeto del Consejo que dio una rueda de prensa con el consejero de justicia de la corrompidísima Junta de Andalucía metiéndose con la juez es que el problema de España no es que haya mucha corrupción en la justicia es que los primeros que corrompen son los jueces la prueba el Consejo del Poder Judicial el Constitucional y el Supremo los nombran los políticos qué van a hacer además tienen que hacer méritos bueno vamos con la incomparable Tania Sánchez que ya ya está haciendo lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer que es el trabajo sucio de su marido novio cónyuge camarada o lo que sea vamos el suyo la cosa el tío su tal sea Pablemos bueno pues el Che de Pitimini tienen esta guerrillera que me lo llevo pues su lo que merece a mí lo que más me gusta de Tania es que cada vez que la oigo digo mira 10 votos menos porque mira que es borde como dice yo tengo una mala leche no negociable mi voto desde luego no lo vas a negociar nunca pero en fin pero Tania sale defendiendo lo que ya no cree ni el marido o sea cuando Monedero acabó un interminable mítin castrista sin darle un solo dato ni una explicación del dinero negro del que se abastecen todos ellos ya Pablo Iglesias y Arrejón movían la cabeza como los bueyes después de beber agua uy 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 esto y tal Tania 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 que es de Uralita adelante Tania Sánchez ha vuelto a decir que cree en la honorabilidad de Monedero y que ahora sí se plantea pactar con Podemos así lo ha dicho este fin de semana durante la presentación de su nuevo proyecto político la plataforma convocatoria por Madrid no quiso responder a las preguntas sobre la brecha interna en su antigua formación Izquierda Unida pero sí habló del nuevo candidato socialista Ángel Gabilondo no basta con elegir desde arriba hacia abajo quienes han de representarles hay que saber de qué lado está cada uno y esta es la pregunta de qué lado van a estar los candidatos de otros espacios de qué lado va a estar Gabilondo de qué lado va a estar qué mal lee la señora esta qué mal lee ¿y tú? ¿dónde estás? no por curiosidad o sea porque ganaste las primarias de Izquierda Unida y luego cambiaste de lado y ahora dices que no vas a Podemos donde todo el mundo sabe que vas a recalar porque has hecho en Izquierda Unida el trabajo sucio de tu marido sucísimo trabajo porque presentarse las primarias de un partido que sabías que ibas a abandonar con el tontilón de Alberto Garzón que se creía que iba a ser el candidato conjunto de Izquierda Unida y Podemos hay algunos que es que es que no valen ni patarle los zapatos a la Tania pero la Tania dice ¿de qué lado? pero tú ¿qué pasa? ¿que vas a la guerra o qué? y sobre todo ¿tú de qué lado estás? hombre yo te lo digo del lado del chaqueteo o sea después de saquear Rivas y de vaciar Madrid ahora vacías Izquierda Unida y te vas con el novio al otro lado y dices ¿de qué lado están? y tú que eres lo más transeúnte que hay en la política madrileña que no estás en Izquierda Unida a la que al día siguiente dimitir aunque es que no soportaba la corrupción y llevaba 10 años disfrutándola sola o en familia es que de verdad yo no he visto una colección de intelectualmente inútiles y moralmente reprobables sujetos y sujetas como lo de Podemos o sea nunca nunca ha aparecido un partido en la política española tan enfangado de corrupción pero uno otro 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 y otra en fin y por último Grecia porque en Grecia manda también Venezuela el partido subvencionado por Venezuela de Chipras ha sido llegar al poder y que ha hecho pues tragarse todas sus promesas Alexis Chipras presenta hoy su paquete de medidas contra la evasión fiscal y la corrupción después de una tímida recuperación en el tercer trimestre de 2014 el país heleno ha vuelto a caer el desempleo se ha triplicado y ya alcanza el 25,8% de la población el nivel adquisitivo de los ciudadanos ha bajado a niveles de los años 80 y el 35% está en riesgo de pobreza y exclusión social es la cifra más alta de la eurozona bueno la culpa la tendrá Angela Merkel vamos a la prensa económica donde se habla naturalmente de Grecia porque lo de Grecia ha sido un parche pero nadie cree que eso vaya a ser dudadero dice bueno sí el Chipras dice que sí que no pero que pero el problema es que es un país corrompido hasta el tuétano y encima con un gobierno que viene con la corrupción por bandera pues imagínese el panorama vamos con la prensa económica como siempre con la casa CaixaBank ha sido reconocido por la prestigiosa publicación británica Euromoney como la mejor entidad de banca privada de España un equipo sólido y cualificado y el servicio de 5.600 oficinas lo han hecho posible método precisión y claridad al servicio de nuestros clientes la Caixa Banca Privada la banca privada en esencia Luis Fernando Quintero buenos días muy buenos días a ver titulares que te llamen la atención bueno hablabas de Grecia hace un minuto Chipras se traga sus promesas rescate austeridad y troika siguen en pies el titular que leemos el libre mercado porque Grecia va a ser sin duda la noticia hoy Alexis Chipras tiene que presentar ese paquete de reformas recordemos que se presentó a las elecciones diciendo que no a la troika no al austericidio como les gusta decir a ellos que ellos no piensan cumplir con la Unión Europea que bastante tienen ellos con lo que tienen encima y que que hay otros que querrían invertir en Grecia y puestar dinero China Rusia en cuanto han ido a buscar por supuesto ni un puñetero dólar está Rusia como para regalar como para regalar en fin lo interesante es saber exactamente qué reformas va a presentar hoy puesto que va a ser la escenificación de cómo se hablando llanamente se envaina todo lo que dijo en su día absolutamente pero lo hará con trampas porque como tiene que venderle a su electorado que no se ha bajado los pantalones cuando los tiene en los pies pues algo hará algo hará con trampas y con otra variante y es que una vez acepte las condiciones y reciba el rescate tendrá que recibir también a los denominados hombres de negro que se encargarán de verificar que las cuentas que está presentando Grecia hasta el día de hoy siguen siendo las mismas porque recordemos que Grecia en esto es experta en maquillar sí a lo mejor los visten como la la guardia esta que tenía antes Constantino antes de que lo echaran con esas falditas que se ponen los griegos que quedan muy graciosos y tal y como muy de la hela de tal un poco demasiado tapados porque en la Grecia clásica iban muy destapados sí aquí lo que hacen es tapar estos son lo que son es muy descarados más que destapados bueno y alguna cosa más antes de acercarnos al gran día del madridismo que vimos ayer bueno una cosa muy rápida en expansión Villarmir última una alianza con Ferroatlántica gran operación del presidente de BHL y su grupo para crear un gigante de la ferroaleación en España ayudado de grupos extranjeros veremos en qué queda vamos a ver pues vamos con Vicente a pitarte cómo estaría ayer claro este al revés que Sansón o sea este se ha cortado el pelo después de derribar el templo hundir a los filisteos y además escapar a tiempo CaixaBank ha sido reconocido por la prestigiosa publicación británica Euromoney como la mejor entidad de banca privada de España un equipo sólido y cualificado y el servicio de 5.600 oficinas lo han hecho posible método precisión y claridad al servicio de nuestros clientes la CaixaBank privada la banca privada en esencia Vicente muy buenos días buenos días Federico bueno buen corte de pelo o sea le dijiste a Dalila o sea a Sayla yo me corto el pelo pero después de jugar la final de baloncesto y jugar en elche exacto para ver qué podía ocurrir bueno reconozco que fue después de la derrota del FC Barcelona en el Camp Nou el pasado sábado que yo creo que ya marcaba la tendencia de un fin de semana muy blanco sí pero había que jugar en elche es verdad y había que jugar contra el Barça en la Copa del Rey así que si te parece empiezo por ahí con esa victoria importantísima del Real Madrid en las palmas de Gran Canaria con Florentino Pérez viendo el partido y su majestad el rey Felipe VI el Real Madrid consigue una nueva Copa del Rey para sus vitrinas Pablo Lasso respira y a continuación llegó la victoria Martínez Valero frente al Elche en un partido en el que el Real Madrid pudo marcar más goles y no llega a ser por el portero del Elche en el mejor partido de lo que llevamos casi de 2015 yo creo que desde Liverpool no habíamos jugado así ayer el Real Madrid presionó con mucha intensidad la vuelta de Pepe ha provocado que se adelante en las líneas Cristiano presionó y hasta un poco un rato Bale Bale estuvo incluso incisivo pero Cristiano estuvo atacado Benzema siempre que defiende y este chico Lucas Silva muy bien me he pasado soñando toda la noche ¡Lucas a ese! me he dado un parizón en Elche esta noche horroroso pero hemos vencido pero estuvo muy bien Lucas Silva estuvo en la posición me da tranquilidad Kroos que sigue fuera de forma pero bueno es igual cuando el equipo ataca y un nisco imperial que cuando cuando se gusta se gusta de verdad y ayer volvió a ser el gran timón en la media punta del Real Madrid provocando que los de arriba pudieran desahogar en algún momento el ataque de un Real Madrid que es más líder después de la victoria de ayer cuatro puntos con respecto al fútbol Club Barcelona depende de sí mismo y ya da igual el resultado en el Camp Nou porque el Real Madrid saldría líder Madrid jugando como ayer gana eso sí con un partido difícil en el horizonte que es el de San Mamés antes del cambio y el del Villarreal aquí es verdad pero bueno aquí es el típico partido que te duermes después del éxito de Elche llega el Villarreal pim pam uno dos adiós vamos a ver espero que no vencido el Atlético de Madrid bueno pues vamos a ver en Movistar Televisión que tenemos Esmeralda bueno pues hoy en Movistar Televisión comienza la segunda sesión del test de MotoGP en Sepán cuando a las 10 de la noche Movistar MotoGP en un programa resumen de toda la jornada y a las 10 y 5 tomen nota porque en Fox Live en el dial 14 se estrena también la séptima temporada de las Kardashian y a esa misma hora si este documental no nos convence pues podemos en el canal Historia ir en busca de alienígenas que se llama así con los episodios de esta serie valga la redundancia porque para mí que las Kardashian son un poco de hecho hay figuras o sea de Integravenus de Willendorf que es a lo que más se parecen pero hay algunas figuras de marcianas o marcianas así selenitas que son de ese género o ánfora o anunakis sí, rara rara es una cosa rara a lo mejor son neandertales que cada vez hay más datos de los neandertales a lo mejor los mataron los sapiens por envidia la envidia la envidia es muy mala muchas envidias despiertan desde luego bueno vamos a irnos a las noticias de cercanía a las 6 hablaremos con Arconada y naturalmente nos contará los Oscars a quien ha ido etc Arconada ya sabe Arconada es como Uribarri o sea en Eurovisión Arconada ya sabe a quien le van a dar el Oscar los empefedericos ya se sabía digo lo sabías tú pero bueno el caso es que Arconada nos cuenta a quienes han ido los premios y vamos a hablar un momento en la tertulia donde tenemos que hablar de todo lo que pasa con Cayetana Álvarez de Toledo que presentó una moción sobre la brutal represión que se ha batido sobre los jefes de Podemos o sea desde los jefes de Podemos sobre sus víctimas es decir en Venezuela y lo que no hace el miserable gobierno español y la miserable oposición que cuando no está a favor de la dictadura disimula como el PSOE pero a menos hay alguna gente del PP o de UPyD recordamos Maite Pagaza que estuvo el otro día que en el Eurogrupo también promueven esas acciones pero España tiene que hacer algo más por ejemplo tirar a modo de bomba a Margallo sobre Miraflores seguro que cae de pie pero el palacio se lo carga ES, ES, RADIO ES, RADIO ES, RADIO